Gloria a Dios, oh aleluya, sigue cantando que la victoria es tuya, oh gloria a Dios. Gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. Ay, como quema es que el fuego se ha metido, ay, como arde, ay, como... Dentro de mis penas, oh gloria a Dios, oh aleluya, sigue cantando que la victoria es tuya, oh gloria a Dios. Oh aleluya, sigue cantando que la victoria es tuya, oh gloria a Dios. Oh aleluya, sigue cantando, oh gloria a Dios. Sigue cantando, sigue cantando. Oh aleluya, sigue cantando que la victoria es tuya, oh gloria a Dios. Sigue cantando, sigue cantando. Y eres bienvenido, Espíritu Santo y eres bienvenido. Tercera persona, tercera persona, y fluye, fluye y sopla, sopla y fluye, fluye. Y fluye, 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 fluye. La alabanza, la alabanza es fuego, el sinapita, la alabanza es fuego, y la alabanza sube, y el fuego, y la alabanza sube, y el fuego, y el fuego cae. Cae, 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 la alabanza sube, y el fuego cae, 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 cae. Aleluya, oh cuánto le das un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya.